Con mucho cariño 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 ¡Gracias! 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 Mi amor María Paulera Besaré tu lado Su como la ley Es mi padre para que yo quiera Hola cariño, hola cariño, hola cariño Hola amor, hola cariño Hola cariño, hola cariño Hola cariño con gran amor Ella se toca en el mar que Lessirá Hola cariño, hola cariño Hola cariño, hola cariño Hola cariño, hola cariño Bueno, hola cariño ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pero no sin antes ahí queremos agradecer ahí a las personas, ahí a las amas de casas que nos atendieron ahí con los sagrados alimentos hoy en su feria titular en honor a la Santísima Virgen María. Ahí también le agradecemos ahí a la municipalidad, ahí por la invitación y también por la confianza hacia Agustín y su marimo orquesta, mi bella Aguacateca. Vamos a seguir complaceando ahí con más de los temas, con más de la música, ahí para que ustedes lo puedan seguir disfrutando con nosotros en esta hora de la noche. ¡Ven a compartir con la familia, con los amigos para compartir la alegría con nosotros en esta noche súper especial! ¡Bienvenidos y todos a bailar! Buenas noches, ya estamos ya de vuelta, ya a través de profesiones en la Grande de San Marcos ya están totalmente en vivo y ahí a los que están conectaditos, ahí para Esthercita de Raymundo para René Mejía también, que se encuentran allá conectados. ¡Buenas noches, ya estamos de vuelta! ¡Maestro, para un placer! Ahí también saludamos ahí a los amigos, a los que ya nos visualizan a través de la página oficial de la Marimorquesta, mi bella Aguacateca como también a través de la Grande de San Marcos Saludos, saludos ahí a los amigos, a los amigos allá en la Unión Americana y que siempre están pendientes de nuestros conciertos. ¡Adelante, maestro! Para arriba la grande combinación, San Marcos, eso. A los amigos excitantes, bastante bonito. Para el día de mañana ahí nos vemos con la gente de la comunidad que tesora la esperanza como un poco. Para el día de mañana ahí nos vemos. Somos los reyes de los sentimientos. ¡Buenas noches, bella, abogatito! ¡Buenas noches, bella, abogatito! ¡Eso! Bueno, el 25, buena televisión, saludos desde el norte, Carolina, bendiciones. A mi gente, niña, de mi pueblo, desde por acá, eso, saludos. Allá a los paisanos, allá a los paisanos, allá en el norte, saluditos por ahí. A los amigos Wesh Vicente, para María Julín, saludos por ahí. Algo está en el norte, saludos por ahí, a los amigos. Algo está en el norte, saludos por ahí. Por ahí para Producciones de Cilicianos. Luis Chilupe, desde ve. Con placer para las merias de la cosa, ¿verdad? Con la chica de Cocotona. En seguida seguimos complaciendo. ¡A ver, hermanita Ramón, por favor! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Caminar el tesoro Trabajamos el primer Vamos con la gente Eso por la noche Hay que ser valiente El mella, la Tlaquateca Y la ciudad de Guadamara Y el dejo de Nando Para la zona de Guatemala Hay que ser valientes A través de la Baja de San Marcos, para todos los puentes malas. Es de la empresa Alvarado, para la empresa Alvarado, en Texas. Es de la empresa Alvarado, para el mundo, para la María Política. Eso. Saludos a ello... Para él,hunca del mundo, saludos a él, para... ... Royal General, para el Meso Macario, de Chichigastirango, saludos por ahí... Hola,張ako. Para Mello Macario, de Chichigastirango, saludos por ahí... Música Es un rey. Eso. Ahora. Frabilero. Convite. Salón. Ahí. Ahora para la derecha. Vaya el pecho. 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 Tomate el pecho. Vaya el pecho. Eso. Ahí. Ahí. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Álvaro. El pecho. Ahí va. Mátel Méndez. Ahí va. Álvaro que te saluda. Ahí para el Gran Cochumatá, ahí se te aclaró la laguna sola para el Gran Cochumatá Salud. Para López, muy chiquitito, eso. Para María Juli, buena relación, eso. Para René, y a Zona 1, Bacatá, tienderos chinos, saludo ahí. Y para toda la familia, y para si querés desfasear, para mi tío René. Y para toda la familia Mejía desde Chaluchipur. Para Gaspar Mejía, el famoso país. Y para toda la familia radicándose en la zona americana por ahí. Y para Gaspar Mejía. Y para toda la familia, eso, saludo. Somos mi bella aburroteca. Que tío. Ahí se lo pica, eso para Alberto Cinto. Ahí para Alberto Cinto, eso, saludo. Ahí para Mónica Raimundo, ahí para toda la familia, saludo. Ahí para Sister Sister Raimundo, saludo. ¡Ahhh! 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 ¡Bisse otro ay, que hmm! Los hermanoelu, les flipo. ¡Fad villains, calados! Muchos de ganas, gente de ganas Hasta la Diosa de la Navidad Amigos, saludos, celebramos amigos Allá en Lolita, en Sotacromolvá, en Pauleu Ahí para el profesor Julio Coyuz El profesor Juan Somoza Grandes amigos del personal La mojarrera, el esfuerzo Ahí para el chico López Eso Deberá despertar el bien Y se les den a las Salud por ahí a la clarita y la bien Ahí está el profesor Camilo López Ahí para Camilo López Ahí para Camilo López Ahí para el charme de Salud Y para la chico López Salud Ahí para Camilo López Ahí con saludo Ahí para Pablo Chávez La lobos ahí a los grandes amigos Un saludo Saludos paisanos Saludos paisanos Ahí va a dar mis amigos Producciones Pérez Buenas noches, bienvenidos Eso Saludos ahí entonces, saludos amigos En los medios de comunicación Para dar esa oportunidad Saludos ahí para Negros Domingos Eso no vale Saludos para Aguídeo Mendoza Aguídeo Mendoza Aguídeo Mendoza Saludos Eso Gracias Gracias Ahí al presidente Pantorocinio Ahí del señor Alcalde municipal En su honor De computación Por invitarnos En su gran fiesta Titular A través de los amigos Acá de Santa Cruz Convita a los hijos de San Marcos Saludos amigos Que nos visualizan A través de los medios Que nos acompañan Guaracán Muchísimas gracias A ustedes Saludos amigos Allá en la Unión Americana Y a través de la página oficial De mi bella Aguacateca Muchísimas gracias A ustedes La música continúa Para Jorge Diego de León Allá en la Unión Americana Continuamos Como se lo hacemos Entonces Para que la pase Súper bien Eso es Eso Eso Y para María Molina Para Mónica Rayomundo Somos Mónica Rayomundo Y para Gran San Marcos Para Abitale Mendoza Allá En Aguacateca Ahí para Albertito Cinto Albertito Cinto Allá en la Unión Americana Solón Ahí con mucho cariño Ahí con los grandes amigos Que visualizan los medios De comunicación presentes En esta hora de la noche Grandes amigos De Santa Cruz Comitancio Y ya en la última presentación La última noche De mi bella Y de la Sentimiento Por acá Conceros Sonidos En esta Tierra En honor A la Virgen Santísima María Que hace posible Los grandes amigos De la Municipalidad Saludos Saludos Ahí para Ahí para Hector Escalante Allá en Nueva York Saludos En esta oportunidad Ahí para Luisa Miranda Buenas noches Ahí para Cristóbal Acción Ándale Ándale con Padrino Gracias Hay por seguir Ahí para Estefanía Buen día Eso Yo creo que hay Emociones De Cristiano Y de Chilupe También Último Salud Ahí para Con el Diego Ahí para Wilson Sombay Eso Ahí para Wilson Sombay Ahí en la Unión Mexicana Saludos Para Wilson Sombay Ahí para María Monteniegos Ahí para Los Allá La Unión Mexicana Saludos Para Santo Domingo Paúl Ahí para Santo Domingo Paúl Ahí para Aula Marina Allá En Santo Domingo Santo Domingo Sombay Allá En La Unión Mexicana Eso Ahí para Freddy García Colón Loquial Compadre Sombay Mariano Para Todo Volumen Eso Por ahí Vendrá El tema Corazón De Hielo Ahí para Freddy García Saludos Allá Los Amigos Buenas 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 En La Cuagateca Por ahí Vamos A conocer Amables Atenciones En Esta Comunidad Ahí para Los Amigos En Tema Mujer Comprensiva Ahí para Con La Señora Pablo Chávez Ahí Llegó la media La melodía De la movidita De parte Cristian Sogrés Saludos Para Oscar López Ahí para Miguel Ahí para Miguel Allá en Missouri Dan Sonido De Pasar De San Vicente Buenabajo Mocenango Eso Ahí para Con Placer Ahí para Recordar Los Amigos Santa Clara La Laguna Eso Buenas Noche Buenas Noche Gente Linda Los Amigos De Comitancio O Con Amigos Que Nos Visitan De Otros Lugares Bienvenidos Por Acá Buenas Noche Ya Por Acá Nos En Tramos Con Usted Nuevamente Para Llevar Nuestra Última Presentación Por Acá En Esta Oportunidad Eso Se De Ver Por Juego De León Y Se De Semanas Allá En Berlín En Norte Americana Salud 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 el famoso Borro que dice con la música Femme Mugado y me fue para el mayor de parte del enseñado Martín Rosario mi compa el famoso Cuneto mis alzados el abogatán para mi amigo el plebe para Angrejo y López a todos los amigos los grandes de San Marcos eso muchas felicidades muchas gracias me han firmado chale chale ahí está la Wilson Bay ahí está la Wilson Bay allá en la República Americana eso ahí está la Puerto Diego ahí está la Martín Chávez ahí está la Wilson Bay de la Ramírez ahí está la Wilson Bay de la Ramírez allá en la República Dominicana ahí está la Ramírez ahí está la Ramírez cerrada a todos escucharle compadre un duro sentimiento en la Contracteca eso Saludos a los grandes amigos Por ahí vamos a complacer Con el mix de los tigres Eso, les digo que ya Ahí saludo para Porfirio Valle Allá en Tampón Santa Lucía Santo Domingo Sus tibes beques Ya que mañana Dios me grande Allá con los amigos De la comunidad El Tesoro Bantelul Sus tibes beques Eso, ya estaremos compartiendo música En ella En Tampón En Tampón Ahí para mi compa El famoso Piña Ahí para Alejandro Sampogano Allá en Michiwán Ahí todos los amigos De la PMT En Michiwán Saludos Ahí para mi amigo Alejandro Sandoval Ramírez Allá en el servicio De la música Morena Morenita En seguida tenemos Compartiendo Amigo Bueno Bueno Continuamos Continuamos De la música Ahí a los que están bailando En la pista de baile Para hacerla bien Ahí la música sigue Hasta las 12 De la mañana Ahí a los que están conectados Ahí a través de profesiones La grande De San Marcos A todos los amigos Ahí en casitas Viendos En esta oportunidad Ahí para mi amigo El plebe El famoso Puneto Saludos Compaguito Ahí en casita Es de allá En la aldea De Chenechipullo Para todos los amigos Ahí Visualizándonos Conectados Saluditos Dice lo maestro A todos los amigos Ahí bailando En la pista Arriba Santa Cruz Con mi tancillo Ahí también tenemos Saludos A Guillermo Gracias Morimba Corrido Saludos A Roberto Pérez Gómez Veremos que nos complacen Con la Celia Mario López Aldea Chichán Y la única Chávez En realidad Atenta A Roberto Pérez Gómez Amor A Guacateca Y con cariño Ahí para Aquí Para que se va Ahí concedor Para Gloria López Ahí con Gloria López Allá En Quichol A Guacatán Ahí para Nelson Miss Ahí concedor Para Oscar López Y el patro De Nelson Miss Con la cosa De la De piedra Para Rubio Martínez Chávez Saludos A su padre Rubio Martínez Chávez Allá En la Unión Americana Ahí para Abel Romero Felicio López Ahí para Abel Romero Felicio López Ahí con Gabriel Compay Para Claude Gil Compay Saludos Ahí para Juan Comisario Ándale Jorge Diego Para Abigail Mendoza Y familia Allá En Acuacatango Huita Nango Para Abigail Mendoza Cruz Ahí concedor Ahí para Abel Romeo Dionisio Gómez Ándale Compadre Seguimos con Más Para Guil Poblaciendo Vamos a Colocir Compadre Otra Mujer Comprensiva Isabella Liliana Venido Riguero Para El día De Mañana Está De Manteles Laros Para La Gente De La Nueva Esperanza La Estrella Mi Bella Te Canta Te Llora Con el Corazón Allá Una Estrella En el cielo temblas que brillar Blanca estela, mi bella, te encanta Y te llora con mi corazón allá O en la estrella tendrás que llenar Y en el cielo tendrás que brillar Ay, 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 mi blanca estela O no yo, no es la de la nación Por el arte perdiste la vida Te lloraron con el corazón Ay, 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 mi blanca estela Orgullo de esta bella nación Por el arte perdiste esta vida Y lloraron con el corazón Uy, uy, uy Pero que recuerdo Ahí me lo paisamos allá en la Unión Americana Eso A Guadalajara le sigue cantando Pero con los reyes del sentimiento Y para todos mi lindo Santa Cruz con mi canción Con el sentimiento compadre Con el sentimiento compadre ¡Tamamia! ¡ роз Y para toda la familia Y para toda la familia Ahí para José Mazarino Ahí para Pele Chávez Ahí para El Percí para el Mundo A todos ahí en esta oportunidad Con el deseado de la noche Ahí para Juliana Bajanete López Ahí para Santos Alfredo Ahí para Juanjo Ramírez Ahí para Cruz Adilor López Y seguimos ahí con ustedes Gracias amigos Ahí para Edilberto Edilberto Chávez Allá en San Rafael, California Para el estimado Edilberto Don Chabón, eso Saludos ahí para Roder Mendes Eso La castellana Tendrás que brillar Cielo Tendrás que brillar Ay, 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 ay Mi blanca Que cenita Por orgullo de esta bella Por orgullo de esta degradación Por el arte Y perdiste la vida Te lloraron Te lloraron Como siempre A los paisanos Allá en la América Y a los paisanos Allá en la América Y a Pablo Chávez Ándale Y por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Vamos a ver Chimal Aguacatá Ahí para Marcos Y para Marcos Y para Jairo Virgilio Gijuán Gracias compadre Allá en Alabama Y para Jairo Virgilio Gijuán Allá en Antonio A la Bama Allá en Carlos Saludos Saludos Y para Jairo Julio Allá en Chicago En marketing El presidente Raimundo Ahí para Lorenzo Aquí atrás Saludos A los padres Ahí para Santos El alterado Caminazo Cuando estaba Yo en la calle Solito Me detenía Contando los Eslabones Que mi sentencia Tenía Llego Tienta Negra Para La prisión Suena Los Calados La del Corazón Escaleras De la Carcel Escalón Escalón Por Escalón Con Un sueño Trabaja A dar Su Declaración De Ocho Tan Negra Para La prisión Suena Los Calados La del Corazón Bartolinas De la Carcel Cuartos Con Cuatro Paredes Donde Encierran A los Hombres Por Causa De Las Mujeres De Ocho Tan Negra Para La Presión Suena Los Calados La Del Corazón De Ocho Tan Negra Para La Presión Suena Los Calados La Del Corazón Y Beso Andale Compadre Salud 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 El Maestro Agustín Y Fernando Mendoza De parte de Agustín Pastor Es Salud compadre Gracias Salud Moisés Chacón Sal Moisés Chacón Bendiciones Buenas noches. 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 ¡Aquí viene por aquí, María y Paulina! ¡Eso! ¡Aquí viene! ¡Ese es el otro otro! ¡Aquí va a guardar! ¡Ese es el otro! ¡Ese es el otro! ¡Ese es el otro! ¡Persona, mi amor! ¡QuéEs el otro! ¡Ese es el otro! ¡Ese es el otro! ¡Ese es el otro! Pero, mi amor... María Paulina... ¡Pecar en tu lado... Te quiero mi amor María Paulina Besareto la amor Vamos por la piel Estás haciendo la cara de mi guía Por el cariño le mandamos un amor Las buenas leyes que me canta en su guaraje Por el cariño con gran amor Estás haciendo la cara de mi guía Por el cariño le mandamos un amor Las buenas leyes que me canta en su guaraje Por el cariño le mandamos un amor ¡Mamá! 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 ¡Gracias! 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 Ando, a miro adentro, Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Mareador Me traigo Mareador 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 ¡Hey! A eso de la Bacol Vicente A eso de la Bacol Vicente Mareador 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 Para salir De Mérida A ver si hay con los reyes del 6 y 7 Ahí vamos a todos ahí para Juanito B Para Zoyana A Mariano Montes Ahí para Cruz A Luis Montes A los aleales compadres Y la boca Esa, esa Ahí para Bien días, saludos cordiales A los grandes amigos Saludos cordiales Por acá vamos a continuar con los temas Saludos, saludos amigos de San Pablo, La Laguna Como también a los grandes amigos allá En Aguacatán, eso Ahí a los grandes amigos A través de Canal 30 Allá en Aguacatán, eso Ahí nos solicitan el juego de piña Ahí vamos a colacer A través ahí de De la grande de San Marcos Por allá compartiendo señal Hasta la divina tierra De Aguacatán Saludos, saludos entonces Eso Saludos, saludos Saludos ¡Adiós, mi amor y amigo! 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 mejor, un nuevo amor, antes de tomar, es el que ya no vendrá. Que te ha dado esa mujer, que no puedes querer más, ya lo ves que te dejó, olvidarla es lo mejor, es la mujer que te olvidó, un nuevo amor, es lo mejor, un nuevo amor, antes de tomar, sin querer, ya no vendrá. Saludos ahí para Antoño Rodó, saludos ahí para Antoño Rodó, ahí para el presidente de la Junta, tenemos un placer. Saludos ahí para el diseminado Pablo Urfán y Opa, allá en San Pablo de la Buena, Granos amigos, coñados pauleños, ¡Ay, ay, ay! ¡Y eso! La tangente, Canal 30, allá en la Cucatán, ¡A Cucatán, Cucerango! ¡Y se va a ir mal de esta! ¡Venga, venga, venga! La verdad es... Oye, ahí, ahí compresido, compresido, ahí como hacen los temas, ahí para todos los amigos, a los amigos que están presentes con nosotros. Todos los los reales, bienvenidos en esta noche. Y también ahí saludamos ahí a los amigos que nos visualizan a través de la página oficial de la Pembe Orquesta y Bella Aguacateca, como también que nos visualizan a través de la Grande de San Marcos y otras producciones otras plataformas que están por acá presentes con nosotros ahí transmitiendo en vivo ahí para López Mincho, saludos cordiales ahí el mix Juan Gabriel para Walter Pérez un saludo desde Los Ángeles, California para Esthercita Raymundo también para Doña Carmen Cabrera, para López Mincho ahí todos los amigos ahí también saludamos a Juan Luis Rodríguez de parte de Marisela Sosa vamos a seguir entonces ahí con más los temas, con más de la música para seguir comienzo en la Feria de la Cruz a todos los amigos se encuentran bailando el amigo Rubio Martínez nos dice buena música, saludos ahí para los todos integrantes de Vivella Abogateca, saludos a la gente de nuevo por venir y Chihuahua San Marcos, eso donde queda con los visualistas, saluditos por ahí ok, vamos a contar con más de la música los amigos que nos visualizan ahí a través de la Gran de San Marcos y a través de Canal 30 allá en Aguacatán muchas gracias para Guaya Cardona allá en Aguacatán por compartir la transmisión de la Gran de San Marcos a la gente linda allá en Aguacatán en el casco urbano muchos saludos entonces es a través de Canal 30 allá en Aguacatán gracias a mi estimado Guayo Cardona por transmitir entonces dicha actividad de este Comité de San Marcos la original de la Gran de San Marcos eso es a través de la Gran de San Marcos Fue la niña, fue la niña Fue la niña, fue la niña 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 ¡Claro! ¡Otra vez, señoras y cojones! Ahí está Manavisila Argueta Ahí está Manavisila Argueta Para Mare Mendoza Para Alexa y para Ashley Mendoza Ahí para Carlos López Ahí está Manavisila Argueta Ahí para Mónica Raimundo Caminando por la calle me encontré Muy contento, yo sin nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré Muy contento, yo sin nombre pregunté Y me dijo Teresita, Teresita Vamos a bailar, Teresita Vamos a gozar, Teresita Te voy a conquistar Teresita Y eso Ahí para la familia de Mazaregos Ahí van Pomi, Arizona A toda la familia de Mazaregos En Pomi, Arizona Vamos a la familia de Mazaregos En Mazaregos Eso Ahí vamos a complacer, compadre Juro sabor El original de siempre Sabroso 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 Muy contento, a bailar yo la inviteré A la noche de la luna Tiene gusto, si se puede bailaré A la noche de la luna Muy contento, a bailar yo la inviteré A la noche de la luna Tiene gusto, si se puede bailaré Diqué A la noche de la luna Tiene gusto, te vamos a bailar Tiene gusto, te vamos a gozar Tiene gusto, te voy a conquistar Tiene gusto, te voy a dedichar ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Te voy a colizar! ¡Te voy a dejar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Te voy a colizar! ¡Te voy a dedicar! ¡Vamos a bailar! ¡Ayuda! ¡Vamos a bailar! ¡ véhic Música 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 A través de la página oficial Y a través de los medios de comunicación que se encuentran por acá Saludos cordiales Música 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 Qué lindo es tu cucu, arrojales de cal troscito, arrojales de calacita No quisiera tocar Yo quiero una tocadita Bien lindo es tu cucu Bonito es tu cucu Redocito y suaventito Recomendado está tu cucu Que lindo es tu cucu Dame yo es tu cucu Redocito y suaventito Que lindo es tu cucu Cuando te pones patadores Y te toques por detrás Y te besas el corazón Y te quiero más y más y más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Ahora usted no sea malita Yo quiero una tocadita Bien lindo es tu cucu Bonito es tu cucu Redocito y suaventito Me arrebato Que lindo es tu cucu Que lindo es tu cucu Que lindo es tu cucu Me arrebato Me arrebato Con tu cucu Que lindo es tu cucu Que lindo es tu cucu Redocito y suaventito Que lindo es tu cucu Si te pones una luna Y te toques por detrás Se me toques el corazón Yo quiero una tocadita No te toques por detrás No te toques por detrás Ya no te toques por detrás Sí que me arrebato Te toques por detrás O te queingo es tuercito Saludos a los grandes amigos allá en la Unión Americana A los grandes amigos de la gente linda de Cabricán, Quetzalde Nango A Adelso López Pérez que radica allá en la Unión Americana allá en Nueva York Saludos cordiales compadres Y son ahí para Luis Chilen Saludos a la mujer ahí para su mujer Natalia Juárez Saludos a Domenico López Saludos a Domenico López Saludos a Domenico López Saludos a Domenico López La mesa que ya está y talón que iba a llegar Acercos esta aventura que dice la costura Y el sueño dijo en momento que lo compromiso nunca contigo Contigo te dice, este no es la excepción No te caes, no te caes, no te caes Yo no quiero compromiso, yo soy una de las partes Y me la pasas, me la pasas Contándote la vida, bienvenida Solo vamos a juzgarme, pero hay más de ti Porque yo no soy más Y me la pasas, me la pasas Contándote la vida, bienvenida Y me la pasas, me la pasas Y me la pasas, me la pasas El que llega a su casa A la hora que quiera Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular Y el que toma buitito Y el que toma un poquito Y me la pasas Y arriba a la mano El soltero feliz Eso Ahí va el saludo Ahí para Willy Seguida Y para acá Los que tenemos Parreno Visualizando el cacerío El barrioquito de San Andrés Y a cerca Ante de Domenico López Ahí para César Pasadero Su extensión Ahí a la mañana americana Ahí para Abel Romeo Dioniso López A todos Allá en Nueva York Compadre El barrioquito de San Andrés Y a la mañana americana 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 Y yo solo vivo el momento Lo compromiso No era tu amigo Contigo El dirigente De la excepción No te crees, no te crees, no te crees Yo no quiero compromiso, yo soy un hombre de paso Y me paso, me la paso Y son tantos de la vida, bienvenida Solo vamos a acogarnos, pero hay más de ti porque yo no soy más Y te levantes la mano, son de lo que no te crees El que llega a su casa, a la hora que quiere Al que no lo regaña, al que no le revisa del celular El que toma whisky, el que buba un poquito Que levante la mano, el soltero feliz Ahí estamos pues Guayo, Guayo Cardona, allá en Juanatán Con placer, con placer, hay un homenaje ahí Ahí para Jorge Sebastián Ahí para Barroquillo Ponte, eso Síguele, que síguele Saludos, ahí el barato de amigos Ahí les salen a los medios de comunicación por acá, eso Ahí les salen a los medios de comunicación por acá, eso Síguele, que síguele, que síguele, que síguele Al que no lo regañen, al que no le revisan el celular El que toma whisky, el que toma whisky, el que toma un poquito Que levante la mano, el soltero feliz Ahí les salen a los medios de comunicación por acá, eso Síguele, que síguele, que síguele, que síguele Ahí les salen a los medios de comunicación por acá, eso Síguele, que síguele, que síguele Saludos a los amigos López Casado Llebre 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 Sí Ahí para Luis Fernando también, saludos cordiales ahí para Luis Fernando Allá Padoque, Quintoque y la Unión Americana Saludos ahí para mi estimao, en esta oportunidad Y seguimos con más de los temas Por acá tenemos complacidas más de peticiones Ahí para Juancho Ramírez, allá en Indiana Saludos cordiales ahí en esta oportunidad Ahí para Urba Pérez En esta oportunidad tan especial entonces Esperando con la fruta de la grande Ahí para Mati Méndez Andale pues, saludos en esta oportunidad En esta hora de la noche Grandes amigos de Omitancio Juan Marcos ¡Ve a mover el patricito mamacita! ¡Ve a mover el patricito mamacita! ¡Ve a ver el patricito mamacita! ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! Ahí para Maravé, el romeo de Luis Alomés Ahí para César, el señor ¡Ascención! ¡Ahí estamos, compadrino! ¡Puro salud! ¡A la mañana americana! ¡A la verana los niños de esta oportunidad! Ahí para Agustín Pazor, un segundo padre ¡Eso! Ahí también para Beatriz Santita ¡Ahí para las familias! ¡Ya! ¡Vallá vamos a la casa de la laguna! Andale, lequitita ¡Ve a bailar caramba! ¡Ve a ver papacita! a mover la cintura, ándale preciosa, a bailar charanga, ándale hermosura, á mover el botecito, á mover el bote mamacita, á mover el bote chiquiquita, á mover el botecito, 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 á mover el A mover la cabeza también, eso Ándale chiquitita A bailar charaña Ándale mamacita A mover la cintura Ándale preciosa A bailar charaña Ándale gordita A mover el cuerpecito A mover el bote mamacita A mover el bote chiquitita A mover el bote mamacita A mover el bote chiquitita Muévelo mami, muévelo A ver con mi vieja guajateja A ver si tu duro para Ashley Mendoza 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 A mover la cintura A mover la cintura A mover el bote mamacita A mover el bote chiquitita A ver si tu duro para Ashley Mendoza 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 ¡Gracias!